Yo puedo confiar en ti Nada tengo que perder Yo puedo confiar en ti Voy más profundo Esperaré, esperaré Mi espíritu se aviva al adorarte Mi espíritu se aviva al confiar en ti Iré más profundo Iré más profundo Tus promesas no olvidarás Dios Si tú lo dijiste, lo cumplirás Y eso no tienes límites No tienes límites Todo lo puedes No tendré miedo de dolor de caer Todo lo venciste, todo perdonaste Todo lo puedes Yo puedo confiar en ti Yo puedo esperar en ti Cerca de ti Cerca de ti No tienes límites Es claro que está Tr Aa O you Did Tú y Todo lo puedes, todo lo puedes, todo lo puedes, todo lo puedes